Música Me da muchísimo gusto ser de nuevo parte de la Cátedra Salvador Aguado Para compartir con ustedes un tema bastante extraño, debo decirlo Cuando Ronald me pidió que yo hiciera una intervención en el ciclo de las dinastías y las casas reales Yo a manera de provocación le planteé que pudiéramos examinar el día de hoy Lo que para mí se me antoja, una dinastía y casi una monarquía sin serlo Pero que tiene todos los rasgos y todos los atributos evidentes de eso que nosotros llamamos dinastías familiares, políticas Así que le lancé la provocación de por qué no conversábamos el día de hoy sobre la familia Kim de Corea del Norte Y Ronald me tomó al vuelo la sugerencia y por supuesto me aceptó, cosa que yo le agradezco muchísimo Y el día de hoy de eso es de lo que vamos a hablar Yo les propongo que cambiemos por un momento el chip que venía de las pláticas anteriores Porque en las pláticas anteriores sé que han hablado de los Medici, de las dinastías mayas Que todas tienen ciertamente su glamour, su historia, su tradición, sus ritos, su boato Pero esta de la que vamos a hablar el día de hoy tampoco se escapa de eso Y aunque probablemente de esta monarquía o de estas dinastías vamos a ver poco en la revista Ola Ahora sí que vamos a oír hablar muchísimo de esta dinastía en los medios de comunicación Y mi papel y mi responsabilidad el día de hoy es explicarles a ustedes Por qué creo yo que estamos frente a lo que técnica y puramente es una dinastía tal cual La familia Kim que ha corrido en los últimos 90 años de la historia de Corea Y particularmente de Corea del Norte con el destino de tantos millones de personas Así que si me permiten con esa pequeña introducción Tengo acá una presentación en la que me voy a apoyar Y quisiera antes que nada hablarles un poco del programa que les propongo Lo primero es por qué hablar de la dinastía Kim Ya he hecho una primera introducción pero igual me voy a poner a navegar en esas turbulentas aguas Voy a hablar un par de palabras sobre Corea Creo que es importante que nos ubiquemos geográfica y espacialmente Voy a hablar de las dinámicas y aquí es donde le voy a meter el diente a la presentación Es la parte dura Voy a hablar de las circunstancias políticas De las cuestiones familiares que son sordidas Como lo vamos a ir viendo Y el legado que ha dejado la dinastía Kim para Corea del Norte Hablaré al final un poco del futuro de la dinastía Y quiero terminar con una lámina en donde voy a presentar a la Corea del Norte De la que estamos hablando en cinco estampas Es decir, si yo tuviera que mandar desde Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte Una postal a ustedes saludándolos De repente y escojo alguna de esas cinco Que son como muy icónicas y muy significativas Así que básicamente esto es de lo que yo quiero proponerles Y la conversación el día de hoy Y arranco con algunos datos geográficos Yo no me quiero detener mucho y además un poco distante la imagen Pero lo primero es que cuando hablamos de Corea Voy a darles dos datos Estamos hablando de Corea del Norte Estoy hablando de un país que hoy Coreanos más, Coreanos menos son 25 millones Es decir, no es un país demasiado grande en relación a Guatemala Y lo segundo, estamos hablando de un país Que tiene alrededor de 120 mil kilómetros cuadrados de territorio Si lo comparamos con Guatemala que tiene 108 Después de tanta cicatriz en nuestros mapas Estamos hablando de un país que más o menos se asemeja al nuestro Con algunas dimensiones un poco más grandes Pero esa es Corea del Norte ¿Qué ha pasado? Ahora voy a entrar en detalle por ciertos problemas y avatares de la historia Como ustedes ven en el mapa de la izquierda Yo les he puesto ahí en círculo rojo Tres de los países a los que vamos a hacer referencia el día de hoy La primera al medio está la península coreana A la izquierda está China Esa gigantesca ballena Que juega un papel de peso muerto En la vida política de Corea del Norte Y a la mano derecha está Japón Que también ha sido un comensal En el restaurante coreano Japón históricamente ha jugado un papel Muy fuerte en la vida de Corea del Norte General de la península coreana pero de Corea del Norte también Así que quería situarlos espacialmente Porque la geografía es muy importante A Corea la pusieron en medio de dos potencias Y aunque a Corea del Sur lo es también Pero hablar de China y de Japón Uno pues tiene miles de años de historia Y además cuando habla de economía habla de pesos pesados Y en la parte de la derecha Les he puesto a ustedes el mapa de la Corea actual Que igual así como tenemos nosotros la cicatriz de Belice Que le llamo yo Ellos tienen una especie de cicatriz En el famoso paralelo 38 Que divide a Corea en dos partes Corea del Norte y Corea del Sur Y como decían en Plaza Sésamo Son dos cosas que se parecen pero no son igual Corea del Norte Es de la que vamos a hablar el día de hoy Y la muy desarrollada prima de ella Hermana de ella Corea del Sur Aunque ambas proceden de la misma tradición social Vamos a decirlo genealógica Ya la distancia entre estas dos Coreas Ha empezado a cobrar su factura En la manera en la que escriben el coreano En la manera en la que pronuncian el coreano Pero no vamos a entrar en ese detalle Que de eso hoy no nos vamos a ocupar Corea tiene el yo diría dudoso privilegio De ser de los pocos países Que está dividido en dos como nombre Es decir hay dos Coreas Eso en la historia reciente O contemporánea del planeta Lo encontramos en muy pocos ejemplos El caso de Vietnam Estuvo dividido durante mucho tiempo En Vietnam del Norte y Vietnam del Sur Del Norte igualmente comunista Que se terminó tragando a Vietnam del Sur Frente a la vista de todo el mundo Y ahora es una sola Vietnam Pero también tenemos al Yemen Hay un Yemen Y hay un Yemen del Norte Que tiene digamos una tradición totalmente diferente Y para alegrar un poco la geografía Más reciente Somalía ha pasado por el mismo proceso Entonces hoy hay una Somalía Y hay una Somalía me parece del Norte Que está digamos con otra característica Tipográfica y política Así que un dato importante aquí Es que tenemos un país que está dividido en dos Y del que pues vamos a hablar a continuación Entonces dicho esto Que son unas pocas palabras sobre Corea Vamos a hablar de la dinastía Kim Miren cuando uno habla de una dinastía real Normalmente uno asocia varias ideas A una dinastía Voy a empezar por las menos importantes Palacios Que aquí los hay Uno asocia cortes Que aquí también las hay Es decir cuando me refiero a corte Me refiero al boato alrededor A los funcionarios A la parte política Uno asocia también con una dinastía Una suerte de absolutismo Es decir la identificación Entre el rey El emperador El monarca Y el poder político O la justicia Que aquí también la hay Y por último Una familia Porque la mayoría de las monarquías Como hemos visto Están asociadas a esa ley De herencias familiares Donde el papá le deja al hijo O a la hija Dependiendo del caso Que aquí también ha sucedido Y eso es lo que me llama Mucho la atención Porque estamos hablando De una De un país Que no es técnicamente Una monarquía Sino es una república Popular Es decir En teoría es una democracia Eligen un parlamento Una asamblea Pero han tenido Este mecanismo Curioso y extraño Que vamos a ir viendo De sucesión dinástica Familiar ¿Cómo llegamos a ella? De eso se trata De lo que vamos a hablar El día de hoy Y entender un poco ¿Por qué en un país comunista Pasa esto? Chechesco En Rumanía No lo hizo No lo hizo Todor Shifkov En Bulgaria No lo hizo Dubček En Checoslovaquia ¿Por qué ocurre En una dinastía comunista? Hay una diferencia esencial De la que vamos a hablar Más adelante Si yo quisiera Tratar de encontrar Ejemplos de países Donde hay algo Similar A este asunto Se me antoja Pensar en dos o tres El primero Cuba Donde Fidel Castro El sempiterno Dictador Le heredó Porque casi que Uno lo puede decir así El poder A su hermano Raúl La única diferencia Es que Raúl Junto con Fidel Estuvieron en la Sierra Maestra Molestando Desde los años 50 Es decir Él tiene Su propia Carta de ciudadanía Aquí no Aquí es el hijo Que ni siquiera Vivió la segunda Guerra Mundial Otra distorsión Es la que tenemos En Haití Donde teníamos Esta dictadura Mística De Duvalier Del doctor François Duvalier El creador De los temibles Tontones De los tontón Macut Que heredó Por diseño Y designio propio A su hijo Jean-Claude Que tenía Dicho sea de paso 19 años El poder Y lo invistió Como presidente Vitalicio de Haití Como ya era El doctor Duvalier Y la última Porque he puesto Ejemplos Ya que son algo distantes Alief La familia Alief En Azerbaiyán Que también Hace una suerte De medio sucesión Pero que no tiene El boato Que tiene La de Corea Del norte De la que vamos a hablar El día de hoy Así que Sin más demora Vamos a empezar A hablar de Kim Il-sung Kim Il-sung Es el personaje Que ustedes ven Ahí arriba Él es el fundador De la dinastía Kim Il-sung Nació Y esto no se les va A olvidar Nunca Nació el día Que se hundió El titán Así que Pues sí Imagínense Nadie en Europa Se va a olvidar Nunca Del cumpleaños De Kim Il-sung Porque él nació Precisamente El día Que estaba Hundiendo El titán Y Kim Il-sung Para empezar Las vueltas De la historia No nace En Corea Hay historias De que él Nació En Rusia Y entonces Una historia Que por supuesto La han barrido Debajo De la alfombra A los coreanos Porque no les conviene Decir que su héroe El líder Fundador Pues es hijo De un campesino Que andaba En Rusia Dando vueltas Kim Il-sung Desde muy temprano Se asocia A los movimientos De independencia De Corea Eso sí hay que decirlo Corea en ese momento Estaba ocupada Por Japón Japón había ocupado Totalmente La península coreana La ocupó Por mucho tiempo Y había un movimiento De resistencia De los coreanos De los cuales Kim Il-sung Muy patojo Empezó a participar Es decir Ya en los años Treinta Con un Kim Il-sung De apenas Veinte años Estaba ya Librando algunos combates Aunque realmente La historia No puede documentar Claramente En qué participó Y en qué no Aunque la mitología Coreana Lo presenta Como un paladín Lo cierto es que Se unió muy pronto Al partido comunista Coreano Que era un partido Muy pequeño Además estaba dividido Y Ahí es donde yo quisiera Llegar a la primera Imagen que les muestro Acá Kim Il-sung Empezó a destacar Durante la segunda Guerra mundial En la lucha Contra Japón Como ustedes saben Contra Japón Luchaba Rusia Luchaba Estados Unidos La Gran Bretaña Entonces le llegó Su momento A Kim Il-sung Y cuando termina La segunda Guerra mundial Que está ocupada Corea Salen los japoneses Y queda ocupada Por una parte Del ejército De la Unión Soviética Deciden Bueno y ahora Qué hacemos Con los coreanos Y a quién Ponemos Ahí Pues resulta Que en Corea Había un antiguo líder Del partido comunista Coreano Que es el que ustedes Ven sentado Allá a la derecha De calvicie El hombre que está Sentado a la mitad Es el joven Kim Il-sung Ya de hecho Aparece en el primer Cuadro que está ahí En la parte de atrás Junto con Stalin Kim Il-sung Logra maniobrar Para sacar Al calvo Del poder Y quedarse Como el único Líder de Corea Del norte Entonces ya Para 1946 Kim Il-sung Empieza a ser La figura referente De la Corea Del norte Ya había Una división Espacial de Corea Entre el área De influencia Soviética Un poquito Como pasó Con Alemania Después de la Segunda guerra Mundial Y la influencia Americana En el sur De la península Entonces ya había Una suerte Como de división Espacial no formal Vamos a decirlo así Pero el líder De la parte norte Kim Il-sung Que es este personaje Que vemos ahí Sonriendo Kim Il-sung Va a tomar Una decisión Que va a impactar Para siempre Su historia Y la de la península Y es que Él convence En 1950 A los soviéticos De que Puede Y debe Invadir El sur De la península Y hacer Una sola Corea Y entonces Una madrugada De sorpresa Para todo el mundo Porque esto Debe decirse Que se tomó De sorpresa A todos El ejército Norcoreano Entró A la parte sur Aplastando En las primeras horas Las primeras defensas Que habían ahí De ejércitos Surcoreanos Que ante la emergencia Buscan el apoyo Inmediato De Naciones Unidas Y de los Estados Unidos El apoyo militar Esta guerra De la que No voy a entrar En detalle Porque no se trata De eso hoy Dura del año 50 al año 53 Estados Unidos Estuvo a 10 minutos De lanzar Una bomba atómica Sobre Corea Lo que es más El que la proponía Era Douglas MacArthur Que era el general A cargo del área pacífica Que dijo Acabemos de una vez Con esto Y mandamosles una bomba Se le destituyó Por la manera En la que estaba Liberando la guerra Y al final Las tropas americanas Las tropas de Corea del Sur Empezaron a avanzar Hacia el norte Con éxito Y es ahí Cuando pasa El segundo episodio De esta guerra Y es que ya Kim Il-sung Estaba a punto De zarpar Con sus maletas Cuando el ejército Chino Cruza sorpresivamente La frontera Corea tiene frontera Amplia con China Y el ejército chino Que le sobran soldados Cruzó el norte De la frontera coreana E invadió la península De una manera Muy violenta Así que Se agrega China Al incidente De la península Y para Terminar la historia Porque no quiero Entrar en mucho detalle Finalmente Se acuerda Una tregua Porque la guerra No ha terminado La guerra Todavía sigue Técnicamente Entre las dos Coreas Y se corre Un paralelo El famoso Paralelo 38 Para crear Una delimitación De esferas De influencia Entre las dos Entonces hoy Esa zona Que se le conoce Como zona Desmilitarizada Es una zona La zona Una de las siete Zonas más Peligrosas Del mundo Cuando se ha hecho El análisis De cuáles son Los siete Hotspots De un posible Conflicto nuclear Ese es uno Hay otras Entre India Y China Y China O entre India Y Pakistán Pero esa Probablemente Es la más grande Así que Ahí termina Este episodio Que termina Consolidando Curiosamente El poder De Kim Il-sung En Corea del Norte El problema Que Kim Il-sung Tenía Es que tenía Dos figuras A la par Tenía Stalin Que lo había Apoyado En la segunda Guerra mundial Que él fue El que decidió Que él fuera El líder Del comunismo Y tenía Mao Zedong Del otro lado Y la Rusia Y la China De finales De los 50 Se enfrentan En una lucha De poder Enorme Empieza La famosa Ruptura Entre China Y la Unión Soviética Y Corea del Norte Tiene que tomar Parte Entonces Aquí viene La otra Segunda parte Interesante De cómo Surge La dinastía Y es En vez De Asumir El apoyo A alguna De esas dos Potencias Kim Il-Sung Dice Yo no Yo Lo que voy a hacer Es que yo voy a desarrollar Una doctrina Política Propia Para decir Por qué yo no entro A terciar En este problema Entre rusos Y chinos Que además Le caían muy mal Los dos Y entonces Aquí vemos Un póster Donde está Justamente Kim Il-Sung En medio De Stalin Y Mao Como recordando Un poco Su posición Difícil Y es ahí Cuando nace Un concepto Que nos va a seguir Hasta el final De la conferencia La ideología Yuche La ideología Yuche Que se escribe J-U-C-H-E Juche Es la doctrina Oficial De Corea Del Norte Hasta el día De hoy Muy interesante La famosa Doctrina Yuche Porque mezcla Porque lo primero Lo primero Que ha hecho Estender la mano Corea Del Norte Para quien Lo ayude Pero En el discurso La autosuficiencia Es muy importante Entonces Nosotros somos Lo segundo Que es ya Digamos Entrando un poquito En la doctrina En la doctrina Marxista Los marxistas Como son Deterministas El marxismo Puro Cree que Las fuerzas De la historia Van caminando Encadenadas Sin que se pueda Impedir El desarrollo Digamos De las De las Dinámicas Económicas Y sociales Bueno Pues aquí Mil Sun Se le ocurrió Que no Él dice Y ahí se separa Por eso es que La doctrina Yuche Es una herejía Del marxismo Él dice No Las fuerzas Naturales Y sociales Dependen De la voluntad De las masas No de la historia No hay determinismos Claro Pueden ayudar Pero aquí Quien determina El futuro Y el destino De una sociedad Son las masas Cualquiera Le puede parecer Una cosa Medio Yo diría Como Muy evidente Hablar de que Las masas Y que cada quien Hace su destino Pero para el marxismo No Y ahí es donde Corea Toma distancia Del marxismo Clásico Y luego Le agrega Un tercer elemento Que es todavía Algo más sabroso Porque él dice Las masas Son las que Definen su destino No la historia Ni las fuerzas Productivas Son las masas Pero las masas Dependen De que alguien Interprete Su voluntad Y quien es Él Yo Y entonces Ahí termina El ciclo Lo redondea Perfecto Porque dice Yo soy El intérprete De la voluntad De la voluntad De las masas En la búsqueda De su destino Y entonces Esta ideología Yuche Es bien campeona ¿Verdad? Porque entonces Yo no dependo De nadie Yo hago el destino Que a mí se me pega La gana Y resulta Que yo soy El centro Del universo Pero Viene aquí Un elemento Adicional Interesante Y es que Corea Como muchos De los países Asiáticos Tiene una fuerte Influencia Del confucianismo Del pensamiento De Confucio Ustedes saben Que la cultura Oriental Está muy vinculada A las líneas Generales Del pensamiento De Confucio Que no voy a hablar Mucho de ella Ahora Pero en líneas Generales Es Obediencia Piedad filial Respeto Por los mayores La importancia De La voluntad Colectiva Por la individual Y el sacrificio Y entonces Él toma Elementos Del marxismo Y le mete Al cóctel Elementos Del confucianismo Elementos De obediencia De autoridad De respeto Al padre ¿Y cuál es La consecuencia De eso? Primero Me obedecen A mí Y segundo Mi voluntad Si es que Quiero Delegarle El poder A mi hijo Pues la tienen Que aceptar Porque esa es Una regla Básica Digamos Del pensamiento De Confucio Y entonces Miren cómo Le agrega Esta especie De ajonjolí Al asunto Y eso es Lo que tenemos En la Corea Del Norte Un discurso De soledad De liderazgo De interpretación De masas Y por eso Es que Vemos Toda esa Gran cantidad De gente Desfilando Y el líder En el balcón Y esa suerte De sucesión Hereditaria Por eso Es que hay Una dinastía En la Kim Comunista En la Corea Comunista Del Norte Perdón que me haya Explayado un poco En esto Pero creo que era Importante Porque esto Le da mucho Sentido A lo que vamos A seguir Hablando Kim Il-sung Fue un Personaje Que siguió En sus líneas Generales Mucha de la Política Estalinista Industrialización De Corea De hecho Corea Del Norte Fue muy Desarrollada No civilizada Desarrollada Por encima De Corea Del Sur Durante más De 20 años Comparen Ustedes Los datos De las dos Coreas De los años 60 y 70 Y van a ver Que pues Cualquiera diría Me voy a Corea Al Norte Porque le está Haciendo mejor Había digamos Toda esta teoría Del desarrollo Industrial Y eso Lo desarrolló Mucho Kim Il-sung Y tuvo En este incidente Que ustedes ven Aquí abajo Uno de sus Primeros incidentes Internacionales Ahí ven Ustedes Una embarcación Esa es la USS Pueblo Es un barco De la Marina Norteamericana Que todavía Tiene asignada Matrícula Y está Técnicamente En servicio La USS Pueblo Era una Embarcación De la De la CIA Que estaba Que estaba Haciendo Intercepción De señales Radiofónicas Enfrente De las Costas De Tailandia Cruzó Aguas Coreanas Y varias Patrulleras De un Submarino Coreano Los atraparon Los marinos Estadounidenses No tuvieron Tiempo De quemar Las máquinas De cifrado Y muchos De los Documentos Sensibles Se llevaron Presos A la Dotación Del USS Pueblo Que creo Que eran Como entre 60 y 80 Marinos Y el Barco Quedó Para siempre Como el Recordatorio Del gran Triunfo De Kim Il-Zung Sobre Estados Unidos De hecho La embarcación Fue literalmente Llevada A una Ciudad Donde hoy Es una Visita Obligada De los Escolares Donde Llegan A visitar El barco Donde Kim Il-Zung Le dio Una Bofetada A los Americanos Y llena De propaganda Muy cargada De discurso Así que El USS Pueblo Hoy es Parte De la Museología De Corea Del Norte Fíjense Que cosa Más Curiosa Y Estados Unidos Por supuesto Tuvo Que pedir Disculpa Y finalmente Lograron Repatriar A los Marinos Del USS Pueblo Cosa que No va a suceder Más adelante Con otra Historia Que les voy A contar Así que Creo que Era importante Comentarles Esto En esta Fotografía Que ven Ustedes Aquí Ustedes Ven a Kim Il-Zung Levantándole El brazo A Nicola Chechescu Chechescu Era un Dictador Rumano Que hasta Los años 60 Se la pasaba Por ser Un líder Muy neutral Muy moderado Rumania Pues si era Comunista Pero hablaba Con Charles De Gaulle Visitaba Estados Unidos Ser amigo Ser amigo Ser amigo De Nixon ¿Por qué Está Chechescu En esta Foto Y qué Influencia Negativa Ejerció Kim Il-Zung Sobre él Esto es Bien importante Chechescu Decide hacer Una visita Al Asia En el año 72 Y visita Dos lugares Visita China Y visita Corea del Norte Que es la foto Que ustedes ven Ahí Cuando él llega A Corea del Norte Y ve Aquel Aquel Desfile De adoración Que le tenía El pueblo Entre comillas A Kim Il-Zung Dice Yo voy a Experimentar Algo igual A mí me parece Que esta es Una receta Bien bonita Y Chechescu Regresa a Rumania Y desde el año 72 Empieza a propiciar El culto A la personalidad En Rumania Que lo va A perder Así que Kim Il-Zung No solamente Tuvo malas ideas Sino también Ejerció Malas compañías Si podemos ver En lo que terminó Chechescu Que finalmente Fue fusilado El día de Navidad En el patio De una escuela En 1989 Kim Il-Zung No tendrá Tan trágico Destino Pero Quería ponerles Esto porque Kim Il-Zung Era una figura Internacional De renombre Vamos a decirlo Él tenía una Corea Se movía más Los Kim Debo decir Anticipadamente Tienen un miedo Patológico A los aviones Y por lo tanto Solamente viajan En tren Kim Il-Zung Viajaba Hizo un par De viajes Pero debe haber Ha sido agarrado De su asiento Las seis horas De vuelo Estuvo en Argelia Y estuvo en algún Otro lado Pero de ahí Todos los viajes Los hizo en tren Como lo hizo su hijo Entonces Era un personaje Más cosmopolita Y acá Llego A uno De los Eventos Más extraños Y bizarros De esta dinastía Que no es el único Y no el peor Aquí ven ustedes Un póster De una película Esta Película Se llama Pulgasari Pulgasari Es el Godzilla De Corea del Norte ¿Por qué les estoy poniendo Un póster De una película De Corea del Norte? Bueno pues Porque hay una Historia muy curiosa Choi Eun-hye Que era una Actriz muy conocida De Corea del Sur Muy reputada Le anuncian Que le van a dar Un contrato Para una película Unos productores europeos La citan en Hong Kong Llega A la cita a Hong Kong Y en vez de europeos Lo que se encuentra Son tres agentes De la policía Secreta De Corea del Norte La secuestran Luego de haberla secuestrado Llaman al esposo Que era director Ella era actriz El director Y le dicen Tenemos a tu esposa Podemos hablar De los términos De devolverla Juntémonos en tal lado Se juntan Y se llevan Al director Así que Ambos estuvieron Secuestrados Siete años En Corea del Norte ¿Para qué? Para que hicieran Una película Porque a Kim Il-sung Le apetecía Desarrollar La cinematografía Coreana Y no me lo van a creer Pero Pulgasari Es la película Filmada por ella Y dirigida por él En 1982 Me parece La película Que salió Al mercado Y finalmente Regresaron ellos A vivir A Corea del Sur Después de ese Largo Internamiento En Corea del Norte Hay que decir Los que los trataron Muy bien Pero imagínense Ustedes Ahora Que alguien Venga a secuestrar A Ricardo Arjona Para que haga Conciertos En una finca Es una cosa Que ya sonaría Bizarro Para nuestro Estándar Así que Quería contarles Esto porque Me parece Parte de esa Mitología Que se ha creado Alrededor de la Familia Kim Los últimos años De Kim Il-sung Él fue desarrollando Un tumor En la cabeza Hay algunas fotos Que ustedes pueden ver Cuando él estaba En una visita en China Que tenía un tumor Aquí atrás Y él fue desapareciendo De la escena pública A comienzos De los años 90 Y finalmente murió En el año 1991 1994 Y es ahí Donde él va Formalmente A provocar La siguiente Sucesión Kim Il-sung Tenía muchísimos hijos Pero el primogénito Ahí sí hay que hablar Del primogénito Era Kim Jong-il Kim Jong-il Que es el que ustedes Ven abajo Como segunda generación Tenía una hermana Kim Jong-hui Que está ahí Casada con Jang Song-tak Del que vamos a hablar Más adelante Kim Jong-il Era un personaje Muy diferente A Kim Il-sung Su papá Kim Jong-il Medía un metro sesenta Era un hombre feo Un tipo apocado De pocas relaciones Kim Il-sung Era un flamboyante Del marxismo Este no Un hombre Medio contrahecho Extraño Siempre tuvo Enormes complejos Respecto de su cuerpo Si ustedes ven fotos De Kim Jong-il El hijo Siempre van a ver Dos características Varias más Pero dos Que tienen que ver Con su Aversión A su altura Él usaba Zapatos de tacón Zapatos de tacón No Tratando de compensar Su escasa altura Pero además Le pedía A su Coiffeur A su Peluquero Que casi que lo Despeinara Y utilizaba Una especie De peinado Extraño No es ni siquiera Así tipo Biddle Sino Despeinado Alto Para compensar Aún más Unos pocos Centímetros Ganar Unos pocos Centímetros De altura Un personaje Bastante Extraño Kim Jong-il Empezó a aparecer En las escuelas De Corea Del Norte En el año 72 Es decir Ya se intuía Que el papá Empezaba a pensar En él Como sucesor Porque a la par Del retrato De Kim Il-sung Aparecía Este muchacho Todavía Era un hombre Patojo Él la nació En el año 42 Calcúlen Habría tenido 28 o 30 años Cuando apareció En sus primeros Retratos Luego le empezaron A cargar Puestos Lo nombraron Comandante De una Brigada Lo nombraron Secretario De una Comisión En el Partido Del Trabajo De Corea Del Norte Y ya Para el año 82 Ya empezaba A usar Apelativos Los apelativos Son parte De la Mitología Coreano Norcoreana ¿A qué me refiero Con apelativo? Si ustedes Van a Corea Del Norte Que espero Que no vayan Le tienen Que decir Gran líder A Kim Il Sung Y amado líder A Kim Jong Il Uno no puede Referirse Sino a amado Líder A él Yo solía Escuchar La voz De Pyong Yang Cuando tenía Mis gustos De Onda Corta Una antigua Radio Onda Corta De mi papá Y escuchaba Estaciones A distancia Y solía Oír la voz De Pyong Yang Y hablaban Del amado Líder El famoso Amado Líder Ese era El apelativo Entonces Él va a hacer Este proceso De sucesión Y en el año 94 Cuando muere Kim Il Sung De manera inmediata El partido Se alinea Detrás De esta figura Curiosa Que es Kim Jong Il Junto con él Viene entonces Un paquete De leyendas Porque Porque Pues aunque Aunque el nacimiento De él También fue Algo extraño Creen que También nació En una aldea Soviética Le empiezan A inventar Cierta mitología Ustedes pueden ver Porque en youtube Hay algunas transmisiones De la televisión Norcoreana Que Pues él no nació En una aldea Soviética Él nació En el monte Pektu Que es el monte Sagrado De los Coreanos Del norte Que se abrió Y se partió En dos Para parir A Kim Jong Il Salió Un arco iris Que cubrió Todo el mundo Y él salió Cabalgando Un corcel Esa es la mitología Que hoy Un muchacho En una escuela En Pyongyang Se tiene que aprender Entonces les he puesto Este retrato Porque aquí está Un poco ahí En el monte Pektu Kim Jong Il Haciendo sus labores De corcelería Él tiene un problema En 1989 El muro de Berlín Cayó La unión soviética Desapareció El último día De 1991 Y la ayuda Y la cooperación Que le llegaba A Corea Al norte Se acabó Díganme ustedes Si eso era muy Yuche No era nada Yuche Porque se sostenía Con la cooperación Soviética Y China Y se terminó Y Kim Jong Il Va a enfrentar La primera hambruna De las que tanto Hemos escuchado ahora En 1994 Apenas a la ver Asumido Esa hambruna Duró alrededor De dos años Y se estima Que murieron Alrededor de Doscientos mil Niños De desnutrición En Corea Del norte Cualquiera diría Que uno hubiera Reflexionado Para decir Bueno A ver Cambiemos un poco El modelo El modelo No Se endureció Y luego Vamos a ver Algunos elementos De consecuencia De ese endurecimiento Pero Estas hambrunas Han recorrido Han habido Recorrido Por lo menos Han habido tres Y hoy Ha descubierto La dinastía Kim Que la hambruna Es una excelente Herramienta De negociación Político-diplomática Entonces Esto es como Haití La república Dominicana Es como Es un barco Donde la mitad Están cómodos Y la otra mitad Están hambrienta Y las divide La mitad Del barco ¿Qué hacemos? Vamos todos juntos Pues es Corea Norte igual Entonces Este tema De la hambruna Lo van a ver Ustedes Recurrente Sigue siendo Un tema De conversación En Corea Del Norte Kim Jong-il Además De lo que yo Les comentaba De la mitología Él siempre Se quiso Presentar Como un intelectual Esta es una Diferencia Con Kim Il-sung Kim Il-sung Era un combatiente Un partizano Coreano Kim Jong-il Era un hombre Ya más refinadón Dicen que era El comprador Más importante De coñac Genesí En el mundo Él tenía Una colección Creo que De dos mil películas Todas las versiones De James Bond Del zorro Era fanático De las películas De Occidente Y de algunos personajes Pero él también Quería acreditarse Como un intelectual Y él desarrolló Dos libros Famosos Sobre la cinematografía Se llama uno Que no lo he leído Y el segundo Que se llama Sobre la ópera Que tampoco lo he leído Ni lo leeré Pero es este Que está aquí En su versión De 1990 Kim Jong-il Escribió Sobre la ópera Y parte De la mitología De la dinastía Kim Es que Todos ellos Son Grandes Escritores Son grandes Científicos Son gente Iluminada Un poco Un poco como pasó También En la Europa Del Este Donde algunos personajes Que no eran nadie Terminaron siendo Los papás De la academia Caso Ejemplar de eso La esposa De Chichescu Que no había pasado De ser una Es una mujer discreta A la par de su marido Y de repente Resultó ser La decana De la academia De científicos De Bucarest Bueno Pasa un poco Igual con él Este libro Hace algunas Consideraciones Sobre la ópera Dice que Son más importantes Los coros Que las actuaciones Individuales Que es más importante Utilizar Los ritmos De la poesía Coreana Que las estanzas Italianas Que se utilizan En la ópera Contemporánea Que nosotros Conocemos Del siglo XIX Y siglo XX Los temas Deben ser patrióticos Hay jerarquías El coro Es jerarquía Sobre el cantante El cantante Hombre Sobre la mujer En fin Digamos Él establece Como jerarquías Ahí Y finalmente Recomienda Una ópera Que no le he visto Que se llama Mar de sangre Muy propia Para los estándares Coreanos Que es la ópera Que él dice Que es el estándar De lo que debería Ser la ópera En el mundo No eso Ni Tosca Ni de eso No sirve El mar de sangre Es la ópera Así que quería Hacerles este comentario Esto que ven ustedes Aquí es un sello Este sello Celebra el Songun Songun Es el gran aporte Intelectual De Kim Jong-il A la ideología Yuchin De repente Aparecieron escritos De Kim Jong-il Cuando él tenía Cinco o seis años Sí Y había escrito Tratados Sobre Yuchin Cuando tenía cinco años Pero él Ya en los años Más mozos Escribió sobre El Songun Que es una característica De la dinastía Kim Hoy en el mundo Y es El ejército Primero Esa es la regla O sea Si el marxismo Las masas El tartido Está bien El campesino Y los obreros Lo más importante Es el ejército Si vamos a tener Un solo pan Para diez gentes Al soldado Hay que dárselo ¿Por qué? Y aquí viene La conexión Con la ideología Yuche Porque el ejército Es el único Que puede garantizar La autosuficiencia Y la independencia De Corea Vean como Redondean La idea Y entonces Nítido Yuche Entonces les quería Comentar esto Porque Songun Es un principio Y ahora Ustedes van a ver Que todos los desfiles Cada vez son menos Baletistas Y cada vez son más soldados Eso es parte Del Songun Que es esta doctrina De la importancia Del ejército Del ejército Primero Para darle Un giro más extraño A la conferencia Les presento La Kim Jong Ilia La Kim Jong Ilia Es una begonia Alterada Genéticamente Para que hubiera Una flor Que tuviera El nombre Del amado líder La Kim Jong Ilia Y el científico Japonés Que la desarrolló También hizo La Kim Ilsunia Que está dedicada Esa no es begonia Sino es No sé si es Clavelo En honor A su papá Entonces Hoy La botánica Tiene que aceptar Que hay una Kim Jong Ilia Y una Kim Ilsunia Que son las flores Sagradas Digamos De Corea del Norte Entonces creo que era importante También ponerles Este Este pequeño detalle Acá Ya les hablé De De la parte militar Tal vez solo Ahorita hablando De Kim Jong Il Él le puso Mucho énfasis Al Al desarrollo Del programa nuclear Y aquí viene Otra herramienta Diplomático Política Ya vimos la hambruna La segunda Es El poder nuclear De Corea del Norte Ellos han dicho Que tienen la bomba Atómica Ellos han dicho Que la van a usar Contra Corea del Sur Un sábado Sí Y el otro también Ellos lanzan Cohetes Constantemente Contra islas desiertas Y aparece Celebrando Los Kim Ahí muy contentos De que explotan Los misiles Amenazando La costa Oeste De los Estados Unidos Pero para ellos Es muy importante Porque cada vez Que tienen Una dificultad Política Sale el naipe De la bomba Atómica De la guerra Nuclear Y negociamos Lo cierto Es que ellos Nunca han concedido Es decir Ellos no han permitido Desmilitarizarse Porque es Songun La parte importante Del yuche Y ahora Le han agregado Un elemento espacial Hay un programa Espacial Ellos lanzaron El Tepodong Que es un satélite Norcoreano Yo creo que no avanzó Ni tres kilómetros Pero bueno Ellos han festejado Esto como un gran Logro científico Y tecnológico A ver Tienen desarrollada Cierta industria En esto Porque eso es evidente Pero no estoy seguro Que su tecnología Este pero ni Remotamente A la distancia De lo que está La India Por ejemplo Pero es una herramienta Que normalmente Aparece Entonces una pregunta En relación Antes de que nos Vagamos más adelante Él es el que llegó Entonces Con un tren Lindado a Rusia ¿Él fue? Aunque también El hijo Sí Pero hay una visita A Rusia Que hace Kim Jong-il Que es muy famosa Y que es donde Él se da a conocer Por su temor Terrible a la aviación Sí Hay una visita Ah no No Ese es el hijo Sí Que también Le tiene un terror A los aviones Pero ahí Tienen además Un tren Tremendamente acondicionado Una cosa muy bonita Pero sí Entonces si salió reciente Es su hijo Del que vamos a hablar En unos minutos Pero él también Y él digamos Estrenó ese Ese tema Y aquí Vamos a irnos A A este personaje Que de coreano No tiene nada Él Se llama Alejandro Cao De Venos Alejandro Cao De Venos Es un español Nacido en Tarragona Me parece Que Decidió Ser La persona Más vocal A favor De la ideología Yuche En el mundo Fundó Un círculo Yuche En Madrid Y ahora Los coreanos Lo acogieron Como su vocero En el mundo Lo han hecho Coronel Del ejército Norcoreano Y Cao De Venos Aprovecha Toda oportunidad Para ir a hablar Del amado Líder Y de las bondades De Corea Del Norte Yo tengo Un video Aquí Que dura Apenas unos Pocos minutos Pero Si quieren Al finalizar La presentación Vemos brevemente Ese video Donde Cao De Venos En un programa Dicho sea Paso Muy agresivo Español Llega Y de manera Muy cándida Llega a hablar De Corea Del Norte Y de las grandes Bondades De vivir En Corea Del Norte Cao De Venos Sigue siendo Todavía Vocero De ellos A pesar de que Tiene 15 18 años De participar Activamente En este tema Alejandro Cao De Venos Él viene De una De una Familia Aristocrática De tradición Carlista Son los La famosa Decisión Carlista De las monarquías Pero Y además Era creo Que al principio Con influencia Es algo Del falangismo Pero la cosa Es que Pegó el brinco Y ahora Es digamos El gran expositor De la ideología Yuche Y hay Círculos Yuche En México Hay en Estados Unidos Hay uno en España Uno en Australia En fin En varios En varios lados Curioso porque Pues un poco Las ideas De Confucio No necesariamente Tienen arraigo En estas Sociedades Kim Jong Il Va a fallecer Él empezó A desmejorar Mucho Físicamente Si ustedes ven Sus fotografías En sus últimos años Esa imagen Fresca Y cachetona De Kim Jong Il Empieza a desaparecer Muy rápido Empieza a envejecer Rápido Se enfermó No decían De qué Y finalmente En el año 2011 Fallece Para entonces Él ya había Iniciado El proceso De su tercera Sucesión Que no va a ser Una sucesión Fácil Como vamos a ver A continuación Ustedes tienen ahí Ya el despliegue Familiar Vimos a Kim Il Song arriba A Kim Jong Il En la segunda En el segundo tier Y luego vamos a llegar De súbito Hasta Kim Jong Un Que es el personaje Que ustedes ven Aquí en la última Fila Él no era El hijo mayor De hecho No era El sucesor El sucesor Era originalmente Kim Jong Nan Que lo ven ustedes Es el segundo En la fila De la izquierda El segundo Para arriba Y Kim Jong Choi Otro hermanastro Producto de otra Familia Pero con ambos Van a suceder Eventos Que le van a Liberar el camino A Kim Jong Un El primero Kim Jong Nam Que era el destinado A ser el sucesor Decidió viajar A Japón Con un pasaporte Falso Con sus hijos Porque quería ir Al Disney De Tokio Y llevaba otro nombre Un pasaporte Filipino No me recuerdo Que Imagínense ustedes El bochorno Para Kim Jong Il De que uno De sus hijos Haciéndose pasar Por Filipino Va con sus hijos Al Disney Y de Tokio Ese día Kim Jong Nam Fue desheredado Cayó en desgracia Sus cuadros Salieron de donde Estaban colgados Y empezó a vivir Una vida De hecho Va a tener Un fin dramático Fuera de Corea del Norte Así que se le empezó A abrir el camino A Kim Jong Un Que es el que ustedes Ven a continuación Kim Jong Choi Salió por otras razones Ahora no recuerdo Cuáles Pero no estuvo Realmente muy En la línea De sucesor Este es el tercer Kim Llamémosle Kim tercero Para hablar Coloquialmente Como monarquía Este personaje Muy interesante Porque Él es el primero Que tiene una boda Tipo hola Él se casó Con Ri Sol Yu Una mujer Elegante De vestidos Tallados De modales Muy educados Muy pulidos Además Digamos De una semblanza Muy agradable Discreta Pero presente Y ella Es la que empieza A figurar Es la que ustedes Ven ahí Con Kim Jong Un A partir del año 2012 Ya se habían casado Ya se habían casado Se casó Antes De que llegara Al poder Pero es en el 2012 Donde Kim Jong Un Decide que de repente Es bueno Para su PR Aparecer con su esposa Y ahí aparece Kim Perdón Esta mujer Ri Sol Yu Que va a ser La mujer Y hoy sigue jugando Un papel Importante Este que ven ustedes Aquí Es Kim Jong Nam El hermano Desheredado Ustedes lo ven ahí En traje De aeropuerto Echose de paso Porque se la pasaba Viajando entre Tailandia Singapur Malasia Etcétera En el año 2017 Kim Jong Nam Llegó al aeropuerto De Malasia Él estaba por abordar Un vuelo No recuerdo ahora Donde iba Creo que a la India Pero lo cierto Es que Caminando En el pasillo Del aeropuerto Se le acercan Dos mujeres Y una de ellas Le pone un pañuelo En la cara A Kim Jong Nam Como bromeando Una lo distrae Y la otra Le pone un pañuelo Kim Jong Nam Se lo quita Por supuesto Las dos chicas Salen corriendo Y se van Y Kim Jong Nam Llama a la policía Del aeropuerto Y dice Mira esto me acaba de pasar Que cosa más extraña No sé ni quiénes son Y por qué Yo soy el hijo De Kim Jong Perdón El hijo De Kim Jong Il La policía Lo lleva A la clínica Del aeropuerto Y en menos De dos horas Está muerto Le habían aplicado Un terrible veneno En el pañuelo Y hasta hace poco Se supo Quiénes eran Y de dónde Venían Las chicas Ambas Fueron Abordadas Media hora Antes Por agentes De la policía secreta De Corea del Norte Para que le jugaran Una broma Diciendo que era Un programa De televisión De aquellas De candid camera O de cámara escondida Que le pusieran Ese pañuelo Al colega este Y que salieran Corriendo Y les pagaban dinero Ambas fueron Capturadas Ya mucho tiempo Después E inclusive Se conoce El rostro De los agentes Norcoreanos Que fueron los Que las contrataron Esa fue Una típica Ejecución Al estilo Norcoreano Ordenada Por Kim Jong Sin duda Si había Alguna duda De quién era El heredero Y sucesor Pues ya quedaba Él solo Porque Kim Jong Nam fue Envenenado Tengo el video Si después Me lo permiten Proyectar Donde está El momento En el que Le ponen El pañuelo Porque está Grabado Por la televisión Del aeropuerto En Malasia Bien Vamos a llegar A otro caso Terrible El caso De Otto Warmbier Otto Warmbier Es este muchacho Que ustedes Ven ahí Implorando Otto Warmbier Decidió Pasar sus Vacaciones En Corea Del Norte Él fue A una agencia De viajes Que se llama Young Pioneer Tours Que es una agencia De viajes Que se especializa Como dice Su propio eslogan En llevarte A lugares Donde tu mamá No te dejaría ir Si Hacen tours A Somalía Donde hay combates Y van a Los Balcanes Y bueno Pues tomaron Un tour Otto Warmbier Un estudiante De una universidad Americana A pasar A pasar el año A pasar el año nuevo Durante el año nuevo Otto Warmbier Y algunas personas Se tomaron Unos tragos Soju Creo que le llaman Al aguardiente Coreano Y A él le habían Advertido En el hotel En el que él estaba Que él no podía Bajar Al tercer nivel Su habitación Creo que estaba En el sexto Le dijeron Usted puede Moverse Por lo que quiera Pero al tercero No entre Bueno Lo primero Que hizo Otto Al regresar Fue entrar Al tercer nivel Al tercer nivel No había nadie Era las cuatro De la mañana Era un pasillo Pero en el pasillo Había un retrato Del gran líder De Kim Il-sung Y él viene Y para llevarse Un souvenir Empieza a tratar De arrancar Arranca el póster Dejan Y se va a su cuarto Lo dobla Lo pone en su maleta Feliz de que se llevó Un memento De Corea del Norte Esto fue El 1 de enero En horas de la madrugada Él regresaba A Estados Unidos El 5 o el 6 de enero Llegó al aeropuerto Y a punto de abordar Estaba a dos minutos De pasar la puerta Le cae la policía Y entonces Le aplican El código penal Norcoreano Que dice que La destrucción De las imágenes Del gran líder Son condenadas Con la pena capital O Como mínimo 15 años En trabajos forzados En los campos De concentración El caso fue muy sonado Porque los patojos Que iban con él Llegaron a Estados Unidos Avisaron Intervino El Departamento de Estado Se filmó el juicio Yo tengo La grabación Para mostrarles A ustedes El momento En el que Él llega Por primera vez A la audiencia A pedirle perdón Al gran líder Al amado líder Y a este nuevo Que no me acuerdo Cómo le llaman Muy contrito Llorando Pidiendo su clemencia Otto Warmbier Fue condenado A 15 años De trabajos forzados Cuando se hizo La cumbre Entre Trump Y Kim Kim Jong-un Se gestó Se terció Para que regresara Otto Warmbier Dos años después De estar preso Lo llevaron En un avión Un avión Del Departamento de Estado Y cuando Cuando bajó En Washington Me parece Era un vegetal Otto Warmbier No podía Ni hablar Estaba completamente Hecho Un licuado Y murió Recientemente En los brazos De su familia Y nunca Se supo Qué pasó El gobierno De Corea del Norte Nunca se responsabilizó Los americanos Trataron de averiguar Y no pasaron De la puerta Entonces El caso De Otto Warmbier Que ustedes ven ahí Pidiendo clemencia A Kim Il-sung Y a Kim Jong-il La corte celestial Pues no logró La clemencia Y encima Todo fue De alguna manera Envenenado Kim Jong-un Ha tenido Algunas aperturas Diplomáticas O sea No todo ha sido Digamos Esta escena De dramatismos Una de ellas Es El primer esfuerzo Porque hubiese Un equipo Olímpico Común Entre Corea del Norte Y Corea del Sur Y esto realmente Sí que es Pues una cosa Agradable Porque por primera vez Se juntaron Participaron En las Olimpíadas De verano Del año 2018 Salieron a desfilar Con un mismo uniforme Uniforme blanco Tenían la península Coreana como escudo Para no utilizar Ninguno de los Escudos oficiales De las dos Coreas No es cierto Que hayan participado Como equipo Solamente me parece Que el equipo De hockey Sobrepasto De las mujeres Tenía Una combinación De ambas coreanas Los otros Tenían sus equipos Separados Pero tenían Mismo uniforme Una cosa ahí Muy curiosa Que mandaba La señal De que había Un esfuerzo Por tratar De presentar Una Corea Unificada Es de los Pocos momentos En los que ha habido Una suerte De distensión Entre las dos Coreas Pero hasta el año Me parece 2021 2022 Siguió usándose Este concepto De un equipo Olímpico En común Y luego vemos El momento De la famosa Cumbre Entre Trump Y Kim Ellos se reunieron En dos ocasiones Algunos dicen Que no deciden Aún Quién de los dos Es el más empurrado En la fotografía Pero Lo cierto es que Trump y Kim Se reunieron Parte de esto Fue lo de Otto Warmbier Trataron de Buscar Digamos Algún acuerdo Corea del Norte Tiene una pequeña Ciudad Que es una especie Como de zona Franca Colindante Con la China Que es un primer Experimento De tratar De crear Una zona De libertad Y Con ciertas Limitaciones Pero fue parte De la agenda De la reunión Entre Trump Y Kim En el año 2019 Y ahí aparece Kim Yo Jong Que es la que Ustedes ven aquí Con el portafolio Kim Yo Jong Es la hermana De Kim Jong Un Ella a diferencia De la esposa De Kim Jong Empieza a aparecer Utilizando roles Oficiales Ella Estuvo sentada En una mesa De negociación Ella se le ha visto Constantemente A la par De Kim Jong Con un maletín Tiene un rostro Muy severo Se mira una mujer Influyente Se mira una mujer A la que la voltean A ver Pero Como los Kim Son algo Algo Piquis Ella ha pasado Por ciclos De aparición Y desaparición No se sabe Todavía hoy Ni la CIA Lo sabe Menos yo Qué rol Juega hoy Y qué rol Va a jugar Después Pero no le perdamos La pista Porque es la primera Mujer que aparece En condiciones Oficiales Que no es una Dirigente del partido Digamos Sino que ya está En función Ejecutiva Y ha jugado Un papel muy Muy importante De hecho En la cumbre Con Trump Estuvo muy presente Llegamos a otro Episodio Bizarro Ya de los últimos Con los que quiero Ir terminando Esta conferencia Este es el póster De la película The Interview Esta película Que la produjo Sony Es una película Donde dos periodistas Que tienen Un su talk show Se lanzan el reto De ir a entrevistar A Kim Jong-un En la película Y Como Kim Jong-un Era una persona Que en Pyongyang Miraba la televisión Americana Y le gustaba El talk show Aceptó Recibirlos Y bueno Los dos periodistas Van nice Van camino De Corea Pero los intercepta La CIA Y les dice Mire usted va a tener La oportunidad Única De envenenar A este cuerpo Así que Les vamos a pedir Que ustedes Lleven estos venenos Y cuando estén Con Kim Jong-un Los envenenan Nos encargamos Nosotros De sacarlos Hay un militar Que es aliado nuestro Bueno Los periodistas Llegan en la película Y efectivamente Pasan No voy a quemar El final Pero Hay un final Que no le gusta Kim Jong-un real No el de la película Y cuando se anunció Que la película Iba a salir Apareció Un primer grupo Que se llamaba Guardianes de la Paz Amenazando A todos los ejecutivos De Sony Usted llega a sacar Esa película Aténgase Miren lo que le pasó Kim Jong-un Empieza una labor De hackeo En las cuentas De Sony Que no se había visto Nunca en la historia Hackearon a Sony A una empresa Que le había dado Efectos especiales Lo cierto Es que la presión Llegó a ser tan intensa Porque se dijo Que iban a poner Una bomba En las salas De cine Públicas Que estrenaran La película Que se suspendió La premier En Nueva York En noviembre De 2014 Esta fue la situación La película Se terminó proyectando Yo ya la vi Es una película Que vale la pena verla Pero ocasionó Pero ocasionó Este incidente Que llevó A la inteligencia Norcoreana A intervenir En asuntos Del entretenimiento Americano Cuando acabo de Venos Le preguntaron Mire ¿Qué es esto Y qué es esto Pues mire Es como que yo Sacara a alguien Que está fusilando A Obama A ver si se le ocurre A Estados Unidos Permitir que hay una película Donde Obama Está en el paredón Él tenía un argumento Ahí Pero bueno No me detengo más Porque tampoco se trata De hablar de la película Pero ahí sale Kim Jong-un En un papel estelar Y por último Esta foto Que es muy icónica Este Kim Jong-un Sonriente Sabiendo que está Desarrollando Su programa nuclear Y su programa espacial Que es de los temas Que yo diría Son los más actuales De Corea del Norte Ya lo mencionaban Ahí arriba Que está En la conversación Constante hoy En los medios De comunicación Kim Jong-un Es un hombre joven Todavía Y le queda Mucho recorrido Su abuelo Era un hombre De trajes Como ustedes pudieron ver Atrás Occidentales Kim Jong-un Era un hombre De traje militar Utilizaba este color Verde olivo Que además Un hombre apocado Él se ha Impuesto De este traje Gris Oscuro Típico De la cultura coreana Casi todos los coreanos Uno mira el metro Pasar ahí Tomando todos vestidos Igual Con su famoso Ping Así que Él ha adoptado A pesar de que Comenzó con Imágenes de apertura El equipo olímpico Su mujer Pareciera ser Que está en la vía De seguir endureciendo La situación De Corea del Norte Y no es esperable Que cambie En el corto plazo Yo les había mencionado Que en el árbol genealógico Había un señor Ahí arriba El tío De Kim Jong-un Que cuando Kim Jong-un Asumió el poder En 2011 El tío No le gustó Y empezó a maquinar Kim Jong-un Llegó a escucharlo Y ordenó su ejecución El tío fue fusilado Con un cañón Antiaéreo En un campo De O sea Para que vean Que no No la juega Kim Jong-un Y eso es el estado De situación El día de hoy Ellos han visto Como los distintos Regímenes Comunistas Han ido cayendo Y el discurso Del periódico Corea del Norte Que se puede consultar En su versión En inglés En internet Es Esto es Yuchi Todos se fueron Los que conocimos Están muertos Nosotros aquí estamos Estamos todavía Echando cohetes Y seguimos Así que es posible Que todavía dure Por mucho tiempo Más esta dinastía Tampoco es posible Saber a quién Va a heredar Kim Jong-un Al cuarto Kim Perdón Ahí hay una intervención La pregunta es Si ya tiene hijos Sí Tiene hijos Pero todavía No ha aparecido Digamos Alguno Con la consistencia Como para decir Aquí viene Kim cuarto Además Normalmente Esa aparición Debería ocurrir Cuando ya son personas De más de 50 años Y empiezan a sentir Que el tiempo Se les acaba Y entonces No es el caso Todavía De Kim Jong-un Él está engordando Y es una persona Que se desapareció Hace algún tiempo Pasó semanas Sin aparecer Algunos decían Que había muerto Otro que estaba En un tratamiento Bajar de peso Como la secretividad Es parte del encanto De Corea del Norte Nunca se supo Pero ahora Ha reaparecido En los actos oficiales Quiero terminar Esta presentación Con esta Corea De las cinco estampas Que les había yo prometido La primera Es el monumento clásico Del Cerro Manzú Donde están las imágenes De Kim Jong Ya me estoy confundiendo Kim Il-sung Que está levantando La mano Y Kim Jong-il Que está a la par A donde Tienen que pasar Todos los coreanos A hacer el bao Digamos La inclinación Los turistas Son obligados A ir a hacer Digamos La gesticulación Y entregar Un ramo floral Así que es un lugar Imperdible Allá a la izquierda Tienen ustedes El Hotel Ryungong 105 pisos Desocupado Durante un tiempo El hotel funcionó Busquen en Youtube Porque hubo alguien Que llegó Y en un hotel No había nadie Dos meseros Una cosa extrañísima Hoy Creo que todavía Funciona un piso Pero son 105 niveles En Piongong Que quedaron Totalmente Desocupados El Hotel Ryungong Voy a ver Si mi coreano Me resulta Pero Es R Y U N G Y O N G O Some sort Of Luego ustedes Ven una típica Imagen De Pyongyang O sea A pesar de que Les conté Que son 25 millones Y Pyongyang Es una ciudad grande Esto es el tráfico En Pyongyang Y hay un policía O mujer policía Porque utilizan Muchas mujeres Que están dando El tráfico A nadie O sea Están parando Y hacen gesticulaciones Para manejar El tráfico Aquí abajo Ven ustedes Los campos De concentración De Corea del Norte De los que nunca Se ha tomado Más que una foto Satelital Pero que son Los campos De concentración Donde tienen A más de 50 mil Gente encerradas Asignadas La mayoría La mayoría La mayoría de ellos Refugiados Perdón Presos Políticos Esto es lo más Que se ha podido Conseguir Son imágenes De satélite Y arriba Ustedes ven Una imagen De la NASA De las dos Coreas De noche Tomadas desde arriba Ven ustedes La cantidad De luz Que hay en Corea del Sur Y miren A la misma hora Donde está Corea del Norte Y esa es la realidad Que viven Los coreanos Y ese es el legado Que han dejado Esta dinastía De la que no necesariamente Se siente uno Muy orgulloso De hablar Pero que forma Parte de la historia Política Contemporánea De nuestro mundo Yo con ello Termino acá Muchísimas gracias Por su atención Subtitulado por Jnkoil